Bueno, hoy definiciones de nuevo. ¿Qué es un dominio de Broadcast? Bueno, un Broadcast es un mensaje que va para todos los dispositivos, en el sentido más amplio de la palabra todos. Ya vimos, hay un videíto sobre eso en definiciones. La cuestión es, ¿Qué es un dominio de Broadcast? No ¿Qué es un Broadcast en sí mismo? Nosotros en las redes podemos encontrar como una clasificación de dominio de Broadcast a dos tipos de comunicaciones de Broadcast. Una es el Broadcast de capa 2, capa 2 del modelo OSI, donde la MAC de destino de ese paquete va a ser la MAC de Broadcast de capa 2, que es la que tiene sus 48 bits en uno. Eso sería un Broadcast de capa 2. Por ejemplo, ARP tiene esta MAC como MAC de destino en los paquetes cuando tiene que conseguir la MAC de un IP de destino. Eso está explicado como funciona ARP en otro videíto. En el caso del Broadcast de capa 2, el mensaje va a todos los dispositivos de una red lógica. Ahora, si lógicamente tiene que ir a todos los dispositivos, yo tendría que usar la dirección de Broadcast de la red lógica. Es decir, la dirección IP tendría que ser la IP de Broadcast de la red. Bueno, genial. Ahora, ¿Qué MAC de destino le ponemos si tiene que ir no sólo lógicamente a todos los juegos de mi red, sino también físicamente? Bueno, el Broadcast de capa 3 tiene como MAC de destino también el mismo valor de Broadcast o el mismo valor de MAC de destino que el Broadcast de capa 2. Entonces, hacer un Broadcast en capa 3 es hacer un Broadcast en capa 2, porque el paquete tiene que llegar físicamente a todos los dispositivos, y a su vez es Broadcast también en capa 3. Es decir, la IP de destino va a ser un IP de Broadcast. Ahora acá tenemos como dos casos posibles para hacer un Broadcast. Podríamos hacer un Broadcast a toda red que exista. Eso sería esta IP. La IP que tiene sus 32 bits en uno. La realidad es que un paquete que tenga este IP como destino, dependerá si un router lo deja pasar para otro lado. Es decir, si lo forwardé hacia algún lado, dependerá de su configuración. Usualmente, los routers no dejan pasar paquetes que tienen este IP de destino. Otra versión de un Broadcast de capa 3, serían los mensajes a toda mi red. O sea, solo a la red lógica donde está mi host. O una red lógica como destino, donde yo quiero hacer un Broadcast solo en esa red lógica, que no es la mía. Dependerá, este segundo caso, si el router me deja pasar un paquete con este IP de destino. La IP de destino que hace un Broadcast en una única red lógica, es la que tiene la IP de Broadcast de esa red en particular. Entonces, dependiendo si esa red es clase A, clase B o clase C, según como es el protocolo IP de 4, ya lo habrán visto en otro video, tendremos los bits de red fijos y los bits de host estarán todos en uno, para indicar que es la dirección de Broadcast. Bien, habiendo clarificado lo que es el dominio de Broadcast, vamos a pasar a verlo en un ejemplo, en el simulador y en mi compu. Ahora, empecemos por el simulador. Acá tengo un switch, hay tres hosts, que está el switch conectado a un router, el router está conectado a otro host. Puse solo una computadora acá para no poner un switch y más host, que para explicaciones es lo mismo. Estamos en el modo simulación. Yo voy a un host y en este host voy a escribir un pin de Broadcast. Mi IP es la 192.168.0.3, esta es una red clase C, la IP de Broadcast de la dirección clase C es esta. Si no, cualquier cosita, revisen los videos que les explica cuál es la dirección de Broadcast de una red. Y vamos a hacer un pin ahí. Cuando hacemos un pin ahí, entonces tendríamos que espiar, para verificar esto que estuvimos hablando antes, cuál va a ser la MAC de destino. La MAC de Broadcast. Estamos haciendo un Broadcast de capa 3. Hay que hacer un Broadcast en capa 2, para que físicamente el paquete vaya a todas las interfaces de red. El Broadcast lógico será por la IP. En el caso de este simulador, la IP de destino que pone es un Broadcast hacia toda red, en vez de hacia la red lógica que yo le puse. No sé si es una cuestión de implementación o un bug o algo que se le saltó a alguien. Si yo hago un pin de Broadcast, tendría que ser a mi red lógica de destino, que es de hecho la que yo le puse en el paquete. No obstante, este simulador hace un Broadcast a toda red. Ese mensaje está direccionado, entonces, físicamente a todos los hosts y lógicamente a todos los hosts de mi red lógica. ¿Dónde está mi red lógica? Vamos a borrar esto. Mi red lógica es esta que está acá. Esta es otra. ¿Y mi red física dónde está? ¿Y mi dominio de colisión dónde están? Bueno, acá tengo uno, acá tengo uno, acá tengo uno, acá podría tener uno, y acá podría tener uno. Entonces, ¿ese paquete dónde va a ir? Bueno, el paquete va a ir solo a mi red lógica, si fuera un Broadcast apuntado a mi red lógica, que es lo que yo describí en la terminal. Sin embargo, este paquete tiene como MAC de destino la MAC de Broadcast a toda red. Dependerá de este router si la configuración que tiene le deja forwardear o no ese tipo de paquete. Llega un paquete al switch. Ese switch tiene un Broadcast hecho en capa 2, entonces va a salir por todas sus bocas. Entonces, estos tres hosts, router, esta boca contémala como un host, porque tiene la inteligencia del host en el sentido de las redes hablando. Y cada uno de estos tres paquetes va a tener una respuesta hacia el host de origen. Llegan las respuestas, no hay colisiones porque es un switch. Y van llegando las respuestas de los pins y se van confirmando. Si yo miro la terminal de este host, lo que voy a ver son las tres respuestas provenientes de las tres IPs de los tres dispositivos que encontré en mi red lógica. Es decir, yo pingué al pin de Broadcast de la red. Este simulador puso como IP destino el Broadcast de toda red, no el de mi red lógica solamente. El router no forwardeo ese paquete del otro lado, como lo vimos en el simulador. Y yo obtuve las respuestas desde las IPs o desde los hosts que respondieron en mi red. En este caso, hay un sesgo que nosotros estamos cometiendo en esta explicación. Cuando yo hice el pin de Broadcast, yo recibí un mensaje de el host 0, el 1 y el router. Ahora, yo no me tengo que confiar, estamos cometiendo un sesgo en la explicación o un error. No siempre todos los dispositivos no van a responder a ese pin de Broadcast. Si el dispositivo no tiene habilitado responder al pin de Broadcast. Es decir, cuando la IP es la de Broadcast y la MAC es la de Broadcast. Entonces ese dispositivo no me va a responder y yo no lo voy a poder ver en la terminal. Usualmente el pin de Broadcast sirve para descubrir dispositivos que uno conecta en una red y no tienen un indicador. O uno no puede saber la IP que tiene en la red si es que fue asignada automáticamente. Por ejemplo, esto ocurre en el caso de las impresoras en red y de las cámaras IP. Bueno, en el próximo vídeo vamos a ver cómo es este pin de Broadcast, pero en un host de verdad. No.